Un cardumen de cascajos Orbitan los remolinos Hay murmullos de guijarros En las burbujas del río Que se despeña en los saltos Tragando todo en su brigo Son curubicas de lava Redondeando sus aristas Esquirlas de los volcanes Quitándose las cenizas Traídas desde otra era Por el fuego de la vida Un poco narro listos Vuelve el río a crecer Un pedrallata anullado Suavidad en los pies Viajar limpio cantando Hacia Itacaro Arre Si la vida fuese un río Su causa sería el tiempo Si los versos fueren piedras Lanzadas al mar de un pueblo Serían canto rotado Las coplas que andan diciendo Limándose las gargantas De quienes cuentan misterios En cantares o relatos Que le escucharon al viento Y que será un pedregulio Planas silestos silencios Moconarro listos Uruguay mineral Musitando secretos Al oído de Tai Soy el canto rotado Por el río Uruguay Por el Uruguay Yo me quiero ir Yo me quiero ir